Bueno, ya sabéis que hay un sorteito. La camiseta diseñada por mí, con gráficos de Year Pit de RedLog Lush. Y bueno, pues solo tenéis que ir al Discord de 129 y ahí está para participar. Creando unidad. Y yo ya salgo. Vámonos. Sayonara. Que eco. Si es que entra en todo. Rápido. Ahí. Ahí participáis en el sorteo o no, coño. Así es. Así es. Vale, tengo gente ya aquí, ¿eh? Dos fuera. No te cabres. Ayonara, coño, que estamos matando nazis. Tú piensa que son nazis. Todo se hace tobillar, palerca, tal. Meteros en el campo de trigo donde tira el humo. Estoy intentando llegar al maestral, pero tal cosa pretenciosa. Aguanta, Keko. A ver si... Tiro granada, Keko. Lejos de ti, pero al loro. ¿Pero leo uno? No. Es que los tenemos aquí delante. Tiro granada, tiro granada. Cuidado, Hacho. Tiro granada. Vale. Venga, que le falta poco al carro. Tiro granada. Ao palante. Tiro granada. Dale, dale a Trigal. Jalala ahí. Creo que la unido. Ahora lo sé. Uff. Tia. Tiro granada. Tiro granada. Vienen por el Trigal. En mi cuerpo, en mi cuerpo hay uno. Sayonara, Keko, hay que tirar por delante. Vamos. Villar, tira. Pues no puede dar. Ah, vale. No, no. Tú quédate ahí. Quédate ahí, Villar. Quédate ahí. Pues tío, te voy a tapar, eh. Vale. Hostia, que los tenemos delante y delante a un metro, eh. Sayonara. Guau. Ahí, ahí, ahí. Alguiado. Hostia, no hay, mira. ¿No hay munición? No. Vale. Pongo el golpe aquí. Dame info. Vale. Tiro granada, Keko. Lo he visto, lo he visto. Es que os voy a reventar, eh. A ti ya el power. La virgen. Es que acabo de poner el opi. Es la primera batida. Ahora lo reporto. No los veo, tío, en el maizal, eh. Keko, cuidado. Me han matado, pero ya es fuera del... Vale. Ya no lo he visto en el maizal. Voy a crear una pared. Para que podáis avanzar un poco. Ahí ha hecho donde... Ya, ya, ya. Lo he escuchado. Delante mía. Vale. Me disparan. Granada. Granada, granada. Hay un pantera por la retaguardia. Tanque, 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 en Biting. Eh, librero, creo. Voy. ¿Quién te mató? Puto trigal de los cojones. Otra vez me ha salido, se me ha matado. He disparado, chico. Se me ha matado. Ay, co... Allá, bro. Está quedando cerrado, tío. Por aquí he visto algo, eh. Vamos a durar aquí, puto maizal. ¿Qué? ¿Cospegaste al muro? Porque si no te vean. Si saliera un poco del muro, le daba. Tírale humo, coño. Móntalo. Tengo que tener aquí un opi delante, eh. Lo marco, lo marco. Es posible, Keiko. Hay algo disparándome mucho. O sea, ahora mismo, lo que hay entre el enemigo y el siguiente punto, somos literalmente nosotros y tres tíos más. Tira humo. Exactamente. Tira humo. Uuuh. Banchado, banchado. Separado, separado. No voy a poner humo, yo no sé. No. Coño, recargando. Me pongo médico para uno. No, no, no. No te rie, estamos llegando. He quitado aquí, gente. Ah, he llegado, tío. Pero en el muro ese, ahí hay peña, mucha. Está a la derecha. O sea, creo que podemos saltar billar. No sé si me puedo descubrir. Lo mismo puedo hacer una chinginbola ahí. Hostia. Sí, 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 sí. Pero no, no hacen nada. Qué va, tío. Es que esto ahora mismo no se puede defender apenas, eh. Joder, vienen palopis. Cubrir esa zona. Vale, cubrir esta zona que vamos a ver si vienen tanques. Uuuh, qué cascazos se ha llevado uno. Por aquí, qué, 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 por aquí. Esa dirección. Derecha. Joder, macho. Palerka, por la derecha hay una valla. De madera. Ah. Me he caído, se ha llenado. Está justo delante de mi cuerpo, se ha llenado. Justo en mi cuerpo, dos tíos. En mi cuerpo, dos tíos. ¿Hasta algo? No. Están por aquí. Creo. Sí, por aquí estaban. Vamos, vamos, vamos. Ya no te vamos a... Ya no te vamos a reparar. Sí, sí, este maizal es nuestra tumba y la suya, tío. Sí, sí, este maizal es nuestra tumba y la suya. Vamos, Palerka. A ver si more el tonto este antes que nosotros. Palerka, cuidado. Ya tiré la granada. Vale, vale, pégate, pégate al muro. Ahí hay uno, eh. Uno fuera, Palerka, uno fuera. Aquí tienes cobertura, porque hay una pendiente. Pégalo al muro. Hay, hay, hay Garrison, Garrison, Garrison. Destruidlo, no tengo granada. Garrison, Garrison, Garrison. Destruid Garrison. Que hay Garrison. Garrison, Garrison. Por favor, destruid el Garrison. Yo estoy sin munición. Aquí hay, aquí hay. Quitando el supply. Buena, buena, GG. Vale, volvemos. ¿Qué hago? Pongo el OPI aquí. Palerka, seguimos, seguimos. No entretengáis, vamos. Suda, 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 vente por la derecha. No, pues derecho peor, eh. Hay una ma... Ay, me hago viejo ya. OPI. Vale, OPI is evil. Lo oigo, pero no lo veo. Lo digo, pero no lo veo, tío. Nos tienen el OPI pillado, eh. Vale, 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 vale. Pues aguantad y ahora lo cambio. Si aguantáis, yo os doy OPI. La pido de palerka a cruzar ahí. Joder, y tanto. Cómo caen las balas, tío, alrededor. Y hace un desalgo cromo. Voy a intentar quitarlo. Eh, está, está... Uno muerto. Hemos bajado mucho, ¿no? Oh. Salgo, salgo, salgo. Capitán, thank you. Rex, ¿puedes colocarte en una resolución? Oh, me ha pillado el hijo de puta, tío. Lerka, que por ahí se ha metido uno. Voy a cambiarlo, proteger, proteger. Avanzar, avanzar hasta el pueblo, que voy a cambiarlo. No tenemos el cuerpo, no tenemos el cuerpo. Si alguien me vio explotar, ¿sabe dónde es? Vale, ¿ya te ha reventado una mina? Sí. Vale. Cuidado, que hay otra, hay otra. Hay otra. Ahora lo destruyó, ¿no? Joder, tío. Está comprometido, ¿eh? Está comprometido. Ya no. Me cago en la MHA de los cojones. Oh, me han pillado. Está delante de... Va por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda del albuto. Villar. Va, vienen, ya lo pillan. Hostia, a la granada la he visto venir, tío. No sé si os he dicho ya que hay un sorteo. La peña de F y J que está ahí haciendo el camino Santiago. Yo no entiendo qué mierda hace, tío. Voy a intentar abrirme un poquito para la izquierda. Venga, vamos, coño. Vamos, métele ahí, métele a bulto, a bulto. Han petado. Han reventado el tanque nuestro, tío. ¿A qué? Se está apareciendo demasiado bloque antes. Sí, ¿verdad? Gracias. Claro, es porque están los objetivos en línea y te chocan. Claro. Y los que flanquean... Hostia. Otra vez en el puto maizal. Pero voy a ir necesitando aquí salir en extra radio, ¿eh? Tengo. Están en el maizal de nuevo, tío. Su puta madre. Puto maizal. Ahí lo perdí, ¿eh? No lo tengo actualizado ya. Vale, vale. Están en el maizal ya. ¡Avanza con el humo, coño! No me he quedado pateada, mira. Cuando mueras. Cuando mueras, cabrón. Vamos a ver si podemos llegar... a un otro lado. Ahora sí, ahora sí. En la casa de ruida... Tengo munición de bazookas y... ¿Lo has visto? No, no lo he visto. Estoy tirando a su presión. Voy paralelo, ¿sabes? A dónde íbamos. A esta radio, gente. Vale, según vayáis muriendo para esta radio... Enfrente, Keko, enfrente. Aquí, Villar, aquí, ¿eh? Aquí. ¡Hola! Tú estás limpio, ¿no? ¿Se hay una hora? Pues diría que sí, pero no lo sé. Es que no entiendo, tío. Enfín, cómo la gente puede dejar el punto. Tenemos una MG también en... ¡Hola! Está en las casas, Villar. ¿Están aquí? ¡Joder! El monte está rodeado, ¿eh? De Miego. Tengo el puto ligero aquí. ¡Métete a la casa, métete a la casa! Métete, que hay que entrar por aquí. Vamos aquí a las casas estas, que aquí han tirado desde antes. Pues en la zona de la iglesia está bien, está tranquila. Sí, pero en las casas de alrededor no tanto. No hemos cazado nada, ¿eh? Estoy aquí, Villar, ¿eh? Viene por detrás, ¿eh? He quitado la UP. Voy a intentar poner uno de urgencia, pero... Desde San Marido Mon a la iglesia, a la antena. Lo voy a tener bastante jodido, ¿eh? Os aviso. Deja, aquí tienes una casa, que puedo subir bien. Necesito, si tenéis algún mecánico, en día, en día, en día, por favor. Pero vamos, que no tardarán en caer. 7, behind you. Ok, never mind. Parto. Corre, 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 corre. Mierda, lo siento, tío. Es que no puedo pasar, tío. No puedo ir a la banda, no puedo ir a la banda. No puedo ir a la banda. Mierda, muero, muero, muero. Mierda, de espalda, ¿no? ¿Tayo Nara? Mierda, tienes un cigarro enemigo. Es una deje. Villar, vamos. De nuevo. Se entra por la derecha. Tiro humo e intento ir a por él. Si, se puede llegar fácil, el problema es entrar. No, ya, se entra por la derecha, por la derecha. Sí, por el banco. Tiro, tiro granadas, cuidado. Te lo he dicho como si me cansara de tirarla. Por eso, el dedo está hecho. Yo aplito más fuerte, me parece que hay que dar más cerca. Sí, es verdad. Yo ando, pego un saltito, corro. Ah, sí, tío, están ahí. Con humo se puede. Joder, macho. Cuidado por aquí, por mi ping, vienen tres o cuatro. Mierda, 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 mierda. Mierda, 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 mierda. En mi ping. Detrás, 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 cerca de nuestro opi. Muerto, muerto. Acerca, enemigo, cerca de mí. Joder, tío. Anque enemigo. Uf. He ido a poner el opi y me ponía que había enemigo cerca. Plagao, tío. La puta plaza está plagado. Uy, qué co... Te has librado un tirito a la cabeza. Porque... Porque has querido, tío. Pues mi marca viene mucha peña, tío. Por ahí el Garrison ese que decía palerca está on fire. Sí, sí, sí. Yo no tengo humo, eh. Con la Thompson no estaba dando pick and ball. Vale. Vamos. Vamos a ver si es palerca, ¿qué? Sí, sí, sí. Lo veo delante mía. Cuidado palerca que tenemos piña enfrente, eh. Y ahí, y ahí, y ahí. Pues eso... A tu izquierda, a tu izquierda, cabrón. Estamos perdiendo extra radio, tío. Extra radio se va al cojón. Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos a campo, vamos a campo. Salimos a campo, directo a campo. Mucho pedido, tío. Cruzad la plaza. Eh, eh. Todo lo adelantado que podáis. Y en la casa, a la MG Villar, en la casa. Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Por aquí qué? Detrás de esta casa había uno. En la plaza. Vale, 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 vale. Yo cojo esta. Yo cojo esta casa. Me voy arriba de todo. Están corriendo. Están dando media vuelta y os van a pillar. ¡Hostia! Palerca, palerca. Adelante tuya, adelante tuya, palerca. Oh, ¿has visto lo que hay ahí, tío? Menuda mina. Aquí hay uno en los comp... Tanque. Tanque. Nos va a pegar una hostia. Cuidado con el tanque, eh. El iglesia y peña. Bueno, veo una mierda. ¡Holo! Por aquí hay gente, ¿vale? Porque tienen... Están rojos, uno pide al lado. Eso de la izquierda es del HQ, ¿verdad? Pues, que alguien... No, coño. Que alguien vaya a cargarse la artillería. Ah, no, vale, perdona. Es nuestro. Pero, tío, ponte los taz, cabrón. ¿Comprendes que Keiko ya tiene una edad y que los años, pues... Os va a encantar, estamos cruzando por un Trigal. Oh, mamá. No, no te cagues, coño. Venga, vamos. Esta noche todos crispy y gratis. Sí. Llenaros los bolsillos que cenamos gachas. Voy a poner el OP por aquí, ¿sabes? Gracias por avisar, que ya iba a salir. Atacamos campo. I need some manpower nodes as well. I can kill them already. He matado uno. He visto otro, por el Maizar. ¿Qué quieres? ¿Manpower nodes? ¿O... ¿Te vas? Manpower, por favor. I have zero of it. Ok, ok. He matado un support. A dos. Vamos, vamos, vamos. Meteros aquí, cabrones. Opufra. Estamos en campo nosotros, ¿eh? Actualizado. Carro enemigo en Able. Aquí estamos defendiendo a tope en San Maridumor. Porque yo estoy construyendo a Nodos, ¿cómo? Uno muerto. Tienes otro, al lado del muro. ¿Cómo estás, verdugo? ¿Quién necesitas ayuda allí? Ah, estoy bien, estoy bien. Uno muerto. A ver si encuentro algún Gary. No tienen Gary en campo. Proteger, proteger esa plaza, ¿eh? Proteger esa plaza. No, 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 ya, ya, ya. Ah, ese ha ido. Sí. No, 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 ya, ya, ya. Lo voy a cambiar. No, lo mismo no sale, ¿eh? Capturando campos, capturando campos. Villa, cuidado, tienes uno cercano. He matado a uno, he matado a uno. He estado allí. Bueno. Esto que es el HQ, es que yo lo siento, pero si me disparan... Sí, 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 es el HQ. ¡Hola! Estamos literalmente solos y luego está Jigo y Cristobilla. Sí, es una STG. Esta partida ha sido granada. Tras el humo. Hostia, por detrás, por detrás. A Keiko se lo han cargado por detrás, ¿eh? Keiko ha caído por un tiro bastante cercano a él. Cristobilla, ¿puedes mirar por ahí? Que creo que hay uno. Sí, hay uno. Hay uno aquí. Muerto, muerto. El que da la boca. El que en... El que va a atropelar. Y PAD 4. Aquí está, un lintero. Para allá. Que hay con... Hay gente en el Maizal, ¿eh? Pues ahí está dentro de los... Pues a limpiar el Maizal de nuevo. La MG 42. Joder. El de la STG se está... Se está formando hoy. Hay gente en el K-PAD 6. Lo tiene justo detrás. Tenemos un K-PAD 6 en la casa. Yo es que tampoco se le da... No le he lanzado a un pepino. Demasiado Trigal. Joder. De la MG se va a hacer la puntuación de subida. Es que si nos paramos en enfrentarnos en urbano, ahí en la iglesia, no avanzamos. Hay que flanquear esa parte. Ahí te le hizo que rodear por el cementerio... Detrás del punto, yo se lo digo eso. Cuidado para la erca detrás. Villar, tampoco te pases, ¿eh? Es que está ahí para el barrio. Lo tienes ahí pegado. Yo creo que al otro lado del asunto. Lo vi, lo vi, lo vi. Lo vi, lo vi. Lo vi, lo vi. No puedes hacer nada. Vale, estoy dentro del punto. Sí, sí. Con que estés, tira en el suelo. Está aquí, está aquí adelante. Sí, pero ¿por dónde? Tengo un blindado aquí, ligero. Ya. Fua, no puedo hacer nada, tío. Si disparo, porque disparo contra el HQ. Si no disparo, me matan. Y así. Hola, tío. Me ha dado el ligero en la cabeza, ¿sabes? Quien muera, que vaya a San Marín. En teoría, sí. De todas formas, yo me voy a la defensa. Según vayan muriendo los míos, los mando. Venga, chicos, metedme en el círculo y según vayan muriendo, venid. Esto va... Si lo cogen, nosotros estamos... Ah, mira, estamos defendiendo ahora mismo. ¿No es como San Marín, nosotros, no? Se supone. Pero nos está lloviendo buena. Voy a llamar a un cliente en el círculo, está fuera. No, no, no. GG, nos vemos. Nos vemos. Muy bien. Y recordad, chavales, que hay un sorteo de una camiseta a nivel internacional. Dejad la luz hecha por mí para vosotros. Bueno, pues se lo voy a dar. Se me ha pasado el tiempo. Estamos dos muertos y demás. Y 46, 31. Fue una racha de seis que es poquito. Pero bueno. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!